José María vive desde hace dos meses en la zona de la explanada de la Marina. Su único cobijo lo tiene en su vehículo. Hay día que no como, no duermo, duermo a la base de pastillas... ...y como gracias a los amigas que tengo aquí en el puerto. En reiteradas ocasiones ha apelado a algún tipo de prestación o ayuda, pero... La respuesta fue que necesariamente es en el sitio. Y gracias a Cáritas, si los tendré a salir mientras vive, me van a estar dando alimento. Desesperado, tan solo pide a las administraciones algo tan básico como... Un techo y una cama, donde para dormir, y alimentación.